Y si estuviera el ojo cero debo al corazón Ya la princesa tan grande que me dio tu amor No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera el ojo cero debo al corazón Ya la princesa tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor Y por eso estoy yo Estoy tan solo Tan solo sin ti Si, si, si Presento Su majestad los verdades Y yo ni atrás No estoy loco No estoy loco Y si estuviera el ojo cero debo al corazón Ya la princesa tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor Y por eso estoy yo Estoy tan solo Tan solo sin ti Se llama maldito corazón A bailar Maldito corazón Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que me volví a creer En su amor Ay, te lo dije corazón Que ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ay, ya verás No olvidarás Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor Acaso no lo ves que te vimio mintiendo Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Maldito corazón Seguro de tu amor Acaso no lo ves que te vimio mintiendo Maldito corazón Maldito corazón Que no vuelvas a insistir Maldito corazón Que lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Ay, te lo dije corazón Que ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más Que ya ya no volverá Ya verás corazón Que ya ya olvidarás Yeah, linda Vuelva a ver 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 Maldito Corazón, ya deja de llorar, ya no sigas viendo Maldito Corazón, saludos de tu amor, acaso no lo puedes que te vio mintiendo ¡Salud! Maldito el brazo ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias por sus sueñas palmas! ¡Gracias! Sobre todo muchas gracias por su preferencia musical Es un honor saber que nuestras canciones también son sus canciones, ¡Gracias! Este tema ha sido bailado por miles de gente Y en esta noche se unen unas cuantas más ¡Maestros, por favor, no hay cama! ¡Para tanta gente! ¡Au! ¡Gracias! 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 de Leon y su orquesta, la tumba quería empezar, pero nativo al llegar, se encontró porque en la fiesta, chía se encontra dispuesta, para alegrar el ambiente, y feliz de repente, empezaba a pestañear y volví, yo sé ya a gritar, no hay capas para tanta gente, santanera y dinamita, los que en la mesa senta hostilero, y sus gatos negros, derrumpen la vantra y su puesta, Rubén estaba borrachito, fuego, y así dijo prontamente, Oye muchachada, humilde esta gente, de café, negros, una taza, y todo el mundo para su casa, no hay cama para tanta gente, Para afuera, para la calle, para afuera, para la calle, para afuera, para la calle, Para afuera, humilde esta gente, de café, negros, una taza, y todo el mundo para su casa, Lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, Él es el verano, de verdad, Él está lindo, El verano, de verdad, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.